¡Adiós! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal Se acaba de morir uno, maravilloso, la verdad Oye, ¿no estará el cheto por aquí, no? Vale, es que justo vengo de jugar una partida con un cheto, la verdad Y, eh... No sé, ¿sabes? ¿Cómo está esto? Vale, vamos a tener un team En el Astro One is up here Two holding masks, one concrete One is up here One in yellow mark, it's left mark We're playing Astro in trophy now, Aruni Ostias No se te ha llevado, me cago en mi puta madre Ah, Sammy sabía, Sammy sabía One more prepared ¿Dale? ¿De estado? Está vivo ¡Joder, macho, de verdad! No tengo drones One is on the stairs Ministers Ash, I have a Astrocam You can drop down, go in bicycle And go up Exacto Ok, I'm coming No, no, behind the window Behind you, behind you the window Yeah, go in Go in this window And go up Astro I have a Cam and Astro Bro, pero Pero, 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 pero ¿Qué hace el Monty, bro? O sea El Monty El Monty no habla, ¿no? O sea El Monty es un botardo, ¿no? Hostia puta, ¿no? La madre que me parió A ver, chavales El tiro a la cabeza Que le pega a la Zami ¿Qué has oído? Tenía que decir Ey, palutas, cabrón Ya decía que me suena tu voz La gente con mi nombre, bro O sea Es que Es que Pensaba que no se Pensé que no se Es el cinte Hostia, ¿es en serio? Venga, mi puta madre Tío, a mí Me confunden con todo el mundo Tío, yo no sé mi voz, macho Mira A mí me han llamado Mark y locuras A mí me han llamado Un amigo de Nexus Que jugaba con ellos Me acuerdo yo A no sé qué historia A mí Me han llamado De todo, bro O sea Yo no entiendo, macho De verdad Es increíble O sea No tiene ningún tipo de sentido Esto Me pensaba que estaba Uno para uno Este señor De verdad Se cae en pedazos Este tío Este tío se cae en pedazos Esta partida va a ser dura Chavales Esta 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 partida va a ser dura Pienso yo Esta partida Yo creo Esta partida Yo creo que va a ser Que va a ser dura No sé por qué Es mi presentimiento La verdad Yo creo que no debería haber jugado más Hoy a este videojuego La verdad No, no, no No sé si debería haber Seguido jugando La verdad Pero bueno Van a ir a Astro Ok Vamos a pillarnos Un lío No estaría Necesitamos humos No, a lo mejor Necesitamos humos Necesitamos humos Necesitamos humos Y cortar Rotaciones Me voy a poner Me voy a poner una Es que una doca Vendría muy bien Me voy a poner una red Yo creo Hay que llevar mucho cuidado Hay que dronear aquí Me voy a dronear Close it Oh, thank you, thank you Close it here Nice He's pushing me He's pushing me Be careful I'm holding a Astro Nice 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 Buena, buena, buena Yo me he quedado Un poco más atrás Yo me he quedado Un poquito más atrás Podría haber Frageado un poquito La verdad A ver si podía Arrancarrear ahí Aquel del Del boss Y creo que ir ahí Al final del todo Pero bueno Se la cara de este tío Bien Vamos a ver qué tal No tenemos un mal equipo Dan info Hablan Es importante eso Vamos a volver a pillarnos Exactamente lo mismo Alguien ha pushado Por abajo Chavales Yo me pondría una puta Yana Y pusharía por abajo O sea Mil por mil Me pondría una puta Ivana Perdón Una puta Yana Y pusharía por abajo Mil por mil Vamos a confiar En que la Yana Lo haga Si no lo hace Me comeré Una Gran Me voy a pillar Una no Que lo voy a hacer Yo por abajo Efectivamente En esto He responeado mal Y eso me toca mucho La moral Eso me toca mucho La moral Porque yo quiero Pushear Pues por toda esta zona De aquí Ya que estoy Tiro alguna piña ¿No? Pero me hubiese gustado Justo lo que está haciendo La Yana Bueno La Yana no está haciendo nada Menos mal que yo me pillara Mala Mala No hay nadie aquí En esto No me lo puedo creer No me lo puedo creer Solo dice Solo dice Ay de verdad No se ha hecho Una doble de milagro Tendría que haber jugado Más tranquilamente A las olis A lo mejor No quizás Vale No pasa nada Está bien Está bien Chavales Vamos a defensa Con uno Dos No está mal ¿Sabes? Está bien No me puedo quejar Vamos a pasar Directamente con la ronda Este tío no va a hacer Absolutamente nada Vamos allá amigos Vamos a ver lo que podemos hacer Vea va Uno dos ¿Creéis que esta partida La podemos remontar o no? Yo pienso que sí Chavales Vamos a Vamos a creer Vamos a creer En que sí Ojo Tenerife Se está jugando ahí Bastante Mi colega A Tenerife le gusta Lo que le encanta Chavales Vale vamos al lío Hay que dar cuidado Con atrás Muy importante eso No Nice Dead You can follow me Where? You can forward Clay at this turf oh my god he's still on astro rappeling in the window no sé por qué va agotrando como el logo de esta manera I have the default cam I can call you when he's pushing he's holding an angle they're droning you now AQ AQ Choffy Los atacantes han localizado una bomba Vamos a voltar Pushing up 90 IQ No he's pushed he's pushed he's pushed he's pushed in there O No, si lo mata a tu Es que me cago en mi puta madre el puto smoke ha paniqué a tu Nailing on Nailing with no No, la tenemos yo creo esta No sé por qué pique el Lensho Por favor Hicimos buen push Nos faltaron reflejos Para cargarnos a la IQ rápidamente Porque sabía que no se iba a pushear Pero bueno, no sé por qué ha pusheado este hombre Bastante malo, por supuesto Acaba de liar completamente toda la ventaja que teníamos ¿Por qué no piquea, bro? Nice La madre que me parió La madre que me parió Amigos, vamos allá Venga, va Vamos a ver lo que podemos hacer 2-2 Vamos al lío Hemos ganado la ronda anterior Vamos a ver si podemos ganar esta Estoy con el móvil, tío, al lado Y claro, no hago nada Increíble esto Soy un desastre Soy un desastre, lo siento, equipo No tengo, bro Vamos a ver Vamai, tienes impacto Posición asegurada Hazami, tienes impacto Necesitamos una rotación Valga, he caído aquí, bro Deck, deck, deck Cambio cargador Y esto va a pelear, esto va a pelear Me quedé Eso, eso Eso No sé si me pique ya No me lo puedo creer No me lo puedo creer Es que vaya pose de mierda Por meterle un chute al tío Por meterle un chute a este tío ¿Y por qué el bandit le hará por moverse, tío? ¿Por qué el bandit le hará por moverse, tío? Hostia, puta, chavales Vaya partida, ¿eh? ¿Por qué deseas, tío? ¿Por qué deseas, tío? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No me lo puedo creer Estro, estro, estro You got this Nos ha dicho Tú tienes que ganar esta partida Sí o sí Vamos a ganarla, va Vamos a ganarla O sea, no podemos perder esta partida No podemos perder esta rueda Va ¡Mangolosco! Me caen bien estos guiris Lo que pasa es que Habréis visto vosotros un corte Pero Aquí el guiri Motivando Motivando al Mangolosco Diciéndole que Que tiene que hacer su primera kill ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea Está guay, tío Tener equipos así Mola Te digo yo cuando Le das, ¿vale? Venga He's doing nary Fuse is on the balcony Pulse, you want to call me for C4? Yeah Yeah, bro Oh, he's moving, he's moving He's on the couch He's on the couch Inside, inside already Yeah, she's inside And Jan also In China In China In China In China In Hostia, chaval La madre que me parió, tú De verdad Hostia puta, tío Me cago en mi puta madre No me entero de nada, tío No viene nadie por donde yo estoy, tío Dios santo, tío La madre que me parió Mangolosco sigue con su rosco bastante grande Yo tampoco estoy haciendo mucho las cosas como son Pero es que tampoco me estoy encontrando a nadie, ¿sabes? O sea, es increíble, tío Es una locura, tío No sé Mala suerte, loco CC4 Inanticipado No lo tendremos que haber tirado Tendremos que haber esperado un poco más ¿Sabes? Pero bueno Yo que sé Nos vamos Todo esto sin reforzar Qué absoluta locura Qué absoluta locura Hay que ayudar Cuidado con 90 Una madre aquí Nos puede joder bastante Pushing satio One more bro He's pushing 90 He's pushing 90 Ash Be careful 90 Be careful 90 Va, bueno Puedo ir rascar ahí dos kills por la cara En verdad He's on the hallway Your door Hazame Wait the stairs Está holdeando Bueno, ojalá Vale, se piensa que hay un tío fuera One is on 90 He's pushing you 90, the last one 90 Nice Buena, buena ronda chavales Pudimos rascar ahí dos kills por la cara En verdad Muy buena tío Muy buena Le pudimos hacer darle fraja a este tío Y aparte nos llevamos una kill más Si es cierto que morimos nosotros Pero bueno Yo que sé Nos salió bien Porque hemos ganado realmente Así que bastante bien Vale, vamos allá amigos Vamos a llevar cuidado Porque estarán en estudio No droneados La verdad Efectivamente está en estudio A ver, molaría Limpiar lo que es La zona de abajo primero E ir puseando ¿Sabes? I'm drawing you Where's on the stairs? Ya, pero abre Abre la puta puerta, bro Es que me cago en mi puta madre Podríamos haber aprovechado Para cargártelo, tío El tío ha bajado la puta escalera A ver Está jodido Está jodido Está jodido Nete is clear, bro Yeah, I have a drone It's clear I don't know Mets this They have a... Thank you Okay I don't know Oh, are you close? One HP, one HP In ping, in ping Ninete, ninete, ninete Injured, injured, bro Injured Ninete, ninete No me lo puedo creer, chavales Embar, embar, embar No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer que hayamos perdido estos chavales Me voy a cagar en Dios Por el buen push que hemos hecho, tío ¿Quién está detrás de la silla, tío? ¿Quién está detrás de la silla? ¿Quién está detrás de la silla? No, pero tienes que hacer algo, tío Si te quedas quieto esperando a que te pique No vas a hacer nada, cabrón ¿Qué va a pasar, chavos? Si la cosa es ir a cargarte a este tío, ¿sabes? Qué pena, loco Va, esta ronda la tendremos que haber ganado, ¿eh? Ya, chavales, vamos a confiar Vea, va Vamos a confiar en que esto lo podemos ganar Vamos a ver si podemos quemar aquí un poco Que no nos abra Be careful to it, please, look He's on in battle Nice Don't be Don't fight it, don't fight it No piques No piques, tío ¿Qué necesidad hay, tío? Dead El último está en balcón Chill, guys, chill, chill, chill Nice Good job GG Buenas, chavales Tuvimos suerte, tuvimos suerte, amigos Gente, un placer Espero que os haya gustado el vídeo Un like, una suscripción se agradece Y nada Nos vemos en la próxima Muchas gracias, chavales GG Vamos ahí